Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien, de salud, lo más importante en estos momentos, y nos sigamos cuidando, ¿no? Debido a que ya el Ministerio de Salud, el famoso MINSA, se puede decir, planteado que vamos a encontrar una tercera ola, una tercera ola que está, obviamente, está, se puede decir, un poco amenazado por la nueva variante, la variante lata, que es una variante mucho más contagiosa al famoso COVID-19, es la variante peruana, así que hay que tratar de cuidarse, dice que la incidencia de casos que llegan a los hospitales, a los seguros, a los centro médicos, es de gente menor de 40 años, entre 40 a 16, 17 años, así que mucho cuidado, no piense que no te puede tocar, no piense que no ponerte mascarilla, no te vas a contagiar, no, sí, la mascarilla salva vidas, así que trate de, por favor, ir a lavarse bien las manos, y lo más importante, lo más importante, este, seguir todos los protocolos de seguridad, ¿no? Muy bien, estamos en la institución educativa en particular, lo que dice es por Santa Ana de Ingeniería, y, bueno, el tema es del colegio a la universidad, no te olvides que estamos, un momentito, por favor, muy bien, seguimos en nuestra clase virtual y videoconferencia, que es lo más lógico, no podemos hacer más, hasta que esto mejore, y recuerda que somos líderes absolutos en la universidad, en el colegio Santa Ana de Ingeniería, soy el profesor Harold Bosag-Spring, el curso es química, y el tema es funciones químicas, en funciones químicas vamos a ver todos estos compuestos que tienen en sí una característica principal, en el mismo grupo funcional, se podría decir, por ejemplo, los óxidos, los anidridos, los ácidos, los hidróxidos, los hidróxidos, los hidróxidos, los hidróxidos, los ácidos, los óxidos, las sales hidratadas, las sales aloideas, etcétera, 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 vamos a ver algunas reglas de cómo vas a nombrar, y también vamos a hablar un poquito de función óxido básico, empezamos, homengratura inorgánica, vamos con funciones químicas primero, es una función química, es el conjunto de compuestos, acuérdate de eso, por favor, vamos a hacerlo por acá, es el conjunto de compuestos que tienen propiedades análogas, ¿qué significa análogas? semejante, ¿no? en virtud a que se genera por un mismo grupo funcional, ya, muy bien, excelente, ya está, ahora tenemos los óxidos, ácidos, hidróxidos, etcétera, 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 por ejemplo, en esta imagen, ¿tú qué observas? ¿quién me puede decir por ahí que observa? vamos, voluntarios, chat, colabore, vamos, participación, muy bien, acá hay un voluntario que dice cómo es la participación, claro, oxidación, veo, veo un óxido, veo una cadena oxidada, veo, este, clavos oxidados, veo, este, ¿muy bien? ¿muy bien? este, veo una baranda oxidada, entonces, no te olvides, que estos son los famosos óxidos, ¿sí? obviamente, ¿cómo sostiene un óxido? cuando el metal se combina con el oxígeno, siguiente imagen, ¿qué ves? ¿quién me dice? conocido, tú lo has visto en el colegio, estos comerciales, extintores, perfecto, son los extintores, ¿no? que sirven para acabar, obviamente, el fuego, pero mira que dice acá, dice, este es el famoso dióxido de carbón, también llamado anidrido carbón, es un anidrido, ¿y cómo funciona un anidrido? no metal, con el oxígeno, entonces, esas funciones que tienen características, hoy día vamos a estudiarlas, y la primera función que vamos a ver, en este caso, es simplemente, función óxido, está bien, totalmente sencillo, totalmente fácil, para que usted lo pueda ver, un momento, por favor, ya está, listo, continuamos entonces, vamos con las principales funciones que vamos a ver, un momento, por favor, principales funciones, ya está, a ver, primero tenemos, vamos a ir pintándolo, para que esto no tenga problema, cuando uno metal, se combina con el oxígeno, me da un óxido básico, ahora, si se combina con el hidrógeno, me da un hidróxido metálico, y si el óxido básico, se combina con el agua, me da un hidróxido, o base, ya está, cada uno tiene su grupo funcional, cada uno con sus características, vamos con la que sigue, otro color, ¿qué pasa si la tengo un metal, y él reacciona con el oxígeno, bueno, esto me da el famoso óxido no básico, se llama óxido ácido, vamos a cambiarlo, repito, esto no es básico, vamos a eliminarlo, este es el óxido ácido, otro nombre que se conoce comúnmente, como anidrismo, no lo leen anidrismo, repito, óxido, óxido ácido, o también llamado anidrismo, ya está, muy bien, ya te olvides por favor, que el anidrido más agua, me da un ácido óxido, perfecto, un momento por favor, vamos a usar por acá, hay que llegar temprano, hay que llegar temprano, ¿cómo está? buenas tardes joven Jaime, ahora, si este óxido básico, óxido ácido, perdón, también llamado anidrido, se combina, con el agua, eso me da un ácido óxido, ahora, si el no metal, se combina con el hidrógeno, me da un anidrido no metálico, también llamado, ¿qué cosa? ácido sidrácido, diferencia entre un ácido hidrácido, con un ácido óxido, que los óxidos tienen oxígeno, los sidrácidos no tienen oxígeno, acuérdate esa diferencia, con oxígeno, sin oxígeno, muy bien, y un hidróxido base, un hidróxido o base, si, combinado con un ácido óxido, esto me da una sal óxida, y un hidróxido base, combinado con un hidrógeno metálico, o simplemente ácido hidrácido, me da una sal óxida, diferencia, tiene oxígeno, no tiene oxígeno, nada más, y esas son todas las funciones, o se puede decir, las principales funciones, que vamos a ver, recuerda que dentro de sales, también tenemos las sales dobles, sales triples, sales hidratadas, y no te olvides que, obviamente, los óxidos, es lo que vamos a ver hoy día, hay que saber las reglas, de cómo vamos a nombrar, por eso vamos a continuar, pero no te olvides, que eso es todo lo que vamos a ver, ¿no? No tenemos que ver. Muy bien, vamos con algunas características, estado de oxidación, también denominado número de oxidación, es la carga real o aparente, que tiene un átomo al combinarse, el cual se denota por un valor entero, o un fraccionario, repito, es denominado número de oxidación, es la carga real o aparente, que tiene un átomo, al combinarse, el cual se denota con un valor entero, fraccionario con signo, muy bien, ejemplo, vamos con el agua, con la estructura de Lewis, que hemos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan que vimos Lewis? ¿se acuerdan, no? Que habíamos visto la famosa estructura de Lewis, ¿sí? Yo sé que sí se acuerdan, muy bien, a ver, habíamos dicho que el exígeno, se encontraba en qué grupo, en el grupo 8A, de la tabla periodista, ¿no? O 6A, pero en la tabla periodista, y ahí el hidrógeno, donde se encontraba, en el grupo 1A, de la tabla periodista, al decirte eso, el oxígeno tenía 6 átomos, o electrones, mejor dicho, para compartir, y el hidrógeno tenía 1, a ver, comparten, acá están los enlaces, pero date cuenta, que el hidrógeno, no llega al octeto, o sea, el hidrógeno va a perder, es un donador, es el que pierde, porque si ya lo que, tomé la de cuenta, hay 2, 4, 6, 8, acá tiene 2, ahora mismo, y como es el que pierde, y ha perdido un átomo, un electrón, perdón, se carga positivamente, más 1, por eso siempre, escúchame, siempre, el hidrógeno, trabaja con más 1, acuérdense, siempre trabaja con más 1, y el oxígeno, el oxígeno, si, date cuenta, que ha ganado 2, para que cumpla el octeto, 2, 4, 6, 8, entonces el puño, se carga negativamente, por eso que el oxígeno, casi siempre, trabaja con, menos 2, esas son cosas, que tienes que saber, cation pierde, anión gato, segundo, el oxígeno, casi siempre, trabaja con menos 2, y el hidrógeno, casi siempre, trabaja con más 1, eso está ahí, perfecto, eso es estado de oxidación, muy bien, vamos con la siguiente, regla, o datos, regla, perdón, de los estados de oxidación, todo elemento, todo átomo, en su elemento, o sea, cuando se encuentra así, solito, presente estado de oxidación, cero, y eso usted lo sabe, 2, vamos con la 2, dice, el átomo de oxígeno, casi siempre, repito, el átomo de oxígeno, el átomo de oxígeno, casi siempre, trabaja con estado de oxidación, menos, excepto cuando me forme peróxido, que trabaja menos 1, profesor, ¿qué es un peróxido? tú lo has visto una vez, se ha hecho una herida, y se ha usado el famoso peróxido, de dilógeno, que es el de cánone, ya está, ¿cómo lo conoces tú, como agua oxigenada? ¿alguna vez ha visto agua oxigenada? ya ese es el peróxido de hidrógeno, sirve para desinfectar herida, inclusive, cuando te pones una herida infectada, sale como una escurita, en la parte de arriba, ya este es el peróxido de hidrógeno, muy bien, tres, un átomo de hidrógeno, casi siempre, presenta estado de oxidación, menos 1, perfecto, el átomo de hidrógeno, casi siempre, presenta estado de oxidación, más 1, excepto, cuando me forme hidruros metálicos, que trabaja con menos 1, entonces, yo veo que los hidruros, son metal, más hidrógeno, ¿de acuerdo? muy bien, 4, en una molécula neutra, o sea, en un compuesto, o un átomo neutro, en un compuesto, pero en un compuesto, un compuesto, la sumatoria de los estados de oxidación, la sumatoria de carga, tiene que ser igual a 0, siempre, 5, en radicales, la suma de todos los estados de oxidación, debe ser igual a la carga del radical, teniendo en cuenta las reglas mencionadas, a ver, una cosa es compuesto, otra cosa es radical, radical es una especie química, que tiene carga, entonces, la suma de todos los estados de oxidación, del radical, debe ser igual, a la carga del radical, perfecto, profesor, y cuando vas a ver, que es un radical, cuando sé que es una molécula, cuando sé que es un compuesto, cuando sé que es un elemento, bueno, molécula, compuesto, van a hacer lo mismo, vamos a ver esto con ejemplitos, para que ustedes lo puedan entender, pero estas reglas son muy importantes, tienen que conocerlas, muy bien, a ver, ejemplos, mire por acá, dice acá, determina el estado de oxidación, de cada elemento indicado, voy a indicar, el estado de oxidación, en este caso, del cloro, de ahí, ya, perfecto, ¿qué me haces primero? Recuerda que tú, siempre te he dicho, que el oxígeno, siempre el oxígeno, trabaja con menos 2, siempre, siempre el oxígeno, tú lo vas a hacer trabajar, con menos 2, entonces acá le pongo, menos 2, y acá le pones X, hasta ahí, perfecto, siempre, ahora, vas a multiplicar, la cantidad de átomos, por su carga, la cantidad de átomos, por su carga, y esa suma, que te sale, lo vas a igualar a 0, a eso se llama, sumatoria de cargas, de un compuesto, ese es un compuesto, ahora sí, se cumple, que 2X, o 2 por X, más menos 2 por 7, es igual a 0, ¿cuánto sale 2 por X? Bueno, 2 por X, me sale 2X, y menos 2 por 7, me sale menos 14, pásalo a sumar, 2X es igual a 14, saca la mitad, ¿cuánto vale X? X vale 7, perfecto, si vas a adaptar la periódica, el cloro, el cloro, trabaja con estado de oxidación, ¿sí? para corroborar, no sé que eso está bien, se adaptar la periódica, trabaja con estado de oxidación, 1, 3, 5, 6, 7, ya está, entonces, ¿con qué trabajo? en este caso, me he trabajado con 7, ¿hasta ahí todo claro? ¿sí? ya nada más, profe, ¿para qué me sirve eso? para que lo puedas nombrar, recuerda que en su mayoría, tienes que nombrarlo, por los diferentes sistemas, en este caso, te va a servir, para que tú lo nombres, por el sistema, clásico, o también llamado, tradicional, ya vamos con otra vez, profe, esos valores, no los encuentro, 1, 3, 5, 7, para la periódica, este es un ácido, un ácido oxácido, vas a hallar el fósforo, ¿qué le pongo al oxígeno? menos 2, al hidrógeno más 1, ¿qué le pongo al fósforo? X, eso entiende que acá es 1, ¿no? entonces, vas a hacer igual, sumatoria de cargas, es igual a 0, porque es un compuesto, 3 por 1, más, 1 por 4, y, más, 4 por menos 2, todo eso es igual a 0, ya ver, sumatoria de cargas es igual a 0, multiplica, 1 por 3, 3, aquí está, 1 por X, aquí está, y 2, menos 2 por 4, menos 8, al 8 lo voy a pasar a restar allá, ¿qué te queda? 3X es igual a 8, porque 8 pasa a positivo, y el 3 pasa a restar, ¿cuánto es 8 menos 3? y 5, si vas a la tala periódica, el fósforo P, trabaja con 2 estados de oxidación, con 3 y 5, ¿te diste cuenta? en este caso trabajo con 5, ya está, perfecto, en este caso me salió 5, muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿todo claro? mira como hay oye el estado de oxidación, ¿todo claro hasta ahí? dudas, preguntas, alguien que desea preguntar, ¿todo claro, todo bien? ¿todo claro? ¿todo claro? muy bien, continuamos, vamos a continuar, hay preguntas, no hay preguntas, ¿ya qué pasa si es un radical? ¿esto es un radical? ¿por qué? porque tiene carga, acá está, este es el carga menos 2, cuando es un radical, usted va a tener que igualarlo, la sumatoria de cargas, pero la igual a la carga del radical, por ejemplo, acá le pone menos 2, claro, al oxígeno, y acá le pone CX, porque vas a trabajar, se supone que vaya de la azufre, y la azufre, acá es 1, 1 por X, por 4 por menos 2, empecemos entonces, sumatoria de cargas, igual a 0, o en este caso, igual a la carga del guión, porque es un guión, es una especie de química, que tiene carga, 1 por X, X, ahí está, menos 2 por 4, todo es igual, a menos 2, a ver, 1 por X, me va a dar X, pero, menos 2 por 4, me da menos 8, y es igual a menos 2, pásalo a sumar, ¿cuándo me sale eso? menos 2 más 8, eso me sale 6, y si vas a la tabla periódica, de Talbert Perrier, en la azufre, trabaja con 3 estados de oxidación, hay que saberlo, él trabaja con más menos, 2, más menos 4, más menos 6, en este caso, ¿con qué trabajó? con 6, esa es la idea, ¿ya? esa es la idea, muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿todo claro? ¿alguien que desea preguntar? ¿sí? ¿hasta ahí todo bien? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? muy bien, entonces, no hay ningún problema, vamos a seguir, voy a continuar, ¿de acuerdo? y vamos con óxidos básicos, entonces ya hicimos, o tienes que saber para nombrar, primero las cargas, óxidos básicos, recuerda, son compuestos binarios, ¿qué significa binarios? formados por dos elementos, ¿sí? ¿por combinación química de quién? por combinación química, del oxígeno, con metales, estos compuestos son sólidos, claro, porque su mayoría, los metales son sólidos, y generalmente, a temperatura ambiental, presentan enlace iónico, ¿qué significa enlace iónico? enlace entre metal, y no metal, perfecto, entonces recuerda esto, que pueden ir a tu examen, por lo menos hacerlo por acá, recuerda esto, metal más oxígeno, me da un óxido básico, muy bien, excelente, 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 voy a continuar, formulación, para formularlo, simplemente hay que saber, el estado de oxidación, del metal, eso va a estar en la tabla periódica, en este caso es X, y del no metal, en este caso el oxígeno, siempre trabaja con menos, cuando trabaja el oxígeno, con menos uno, cuando me forme peróxidos, este no es un peróxido, es óxido, el X pasa acá sin signo, y el 2 pasa acá sin signo, mucho cuidado, que mucha gente piensa, profesor, si es negativo pasa positivo, y si es positivo pasa negativo, sí, pero no es así, no es lo correcto, ¿de acuerdo? no es lo correcto, vuelvo a repetir, no es lo correcto, está bien, no es lo correcto, muy bien, continuamos entonces, si se puede simplificar, simplifica, y la nomenclatura, en este caso, te voy a presentar, los dos prefijos, que se usa, para el sistema tradicional, o clásico, que es oso menor, y comayor, por ejemplo, si tú ves que tiene dos valencias, si trabaja con el menor, le aplica celoso, si tú ves que tiene una valencia, trabaja con el mayor, le aplica celoso, oso menor, y comayor, ¿está bien? esas son las dos situaciones, que tiene que saber, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, listo, vamos con los ejercicios de aplicación, pero antes de eso, nosotros vamos a hacerte, una pequeña, organizor visual, de los tres sistemas, a ver, hoy estamos 23, el 08, en otro vídeo, es que los emisores sirven, para que tú subas la nota, y vamos a poner acá, nomenclatura, nomenclatura, inorgántica, ya está, decíamos, ojo de que no hay existencia, el alerta, para que no sea, ahí está, ahí está, excelente, vamos a dejar la intensidad, vale, ¿verdad? ya, a ver, vamos a hablar de tres sistemas, primer sistema, es el sistema tradicional, no clásico, acuérdate, sistema, tradicional, 0,9, ¿verdad? Sistema tradicional, o conocido como clásico, ¿por qué dicen clásico? porque es el siempre, el común, el que más se usa, acá te voy a enseñar un cuadrito, que te va a servir para todos los casos, este cuadrito, lo vamos a usar siempre, aquí está, muy bien, si, no te olvides, no te olvides, a ver, vamos a ponerla un poquito más abajito, más abajito, vamos a ponerle algo bonito, para que esto se vea bonito, a ver, existen, vamos a poner acá, para nombrar, existen, tres sistemas, ya está, vamos a ponerlo así de frente, ahora sí, creo que está más simpático, un poquito más esto, veo que no había salido, muy bien, nomenclatura siempre viene, casi siempre, vamos a borrarlo, casi siempre viene, ya, ahí está, vamos a ponerla, acá, así, ¿no? donde está el prefijo, y el sufijo, su fijo, sería uno, para dos, está la docela de derecho, ya, esto te va a servir, para todo lo que es nomenclatura, para todo lo que es nomenclatura, te va a servir, no solamente para óxidos, vamos a ponerlo acá, cuando es hiposo, oso, rico, y perico, y perico, vamos a ponerlo así, a ver, acá le ponemos los famosos prefijos, acá va el prefijo, ¿no? ya, prefijo, acá va el sufijo, que va después, el prefijo es el que va antes, el sufijo que va antes, acá va en la valencia, a ver, acá iría, para uno, para dos valencias, o para tres estados de oxidación, como quieras llamarlo, y para cuatro, ya está, a ver, primero sería el prefijo, hiposo, ¿no? y, que acabe el oso, el segundo sería el oso, el tercero sería el hico, y el último y cuarto, perico, ya está, muy bien, vamos a hacer un poquito más para acá, y ahora sí, escúchame, cuando tengo un estado de oxidación, tú me vas a trabajar con hico, si es dos, oso menor, hico mayor, si es tres, hipo oso, oso hico, si es cuatro, menor de dos, hipo oso, oso hico p, recordar, recordar, que esto va, de menor, a mayor, no te olvides, que recuerda, que esto, que esto, de acá, va a la siguiente manera, no, así, ya está, ese es el sistema, tradicional, o clásico, ya vamos, con el otro sistema, sistema stock, en el sistema stock, vamos a emplear números en romanos, sistema stock, repito, acá se emplean números en romanos, vamos a poner acá, se emplean números en romanos, se emplean números romanos alguna vez, claro, por ejemplo, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, etc, 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 muy bien, y por último, vamos con el sistema, en este caso, el sistema, sistemático, también llamado, mal llamado, UPAC, también lo llaman, sistema, sistemático, o mal llamado, UPAC, por el stock, ya no se usa mucho, en los exames de admisión, no te van a preguntar, stock, ya no se usa, ya no se emplea, eso lo dijo la, la famosa YUPAC, vamos a poner así, a ver, ya está, muy bien, acá vamos a hacer un cuadro nuevamente, que nos va a servir, vamos a hacer el cuadro nuevamente, y, subir un poquito más, muy ancho esto, ahora sí, ahora sí, vamos a hacer la línea acá, acá también, ya mira, cuando uses, prefijo para uno, acá sí vamos a usar los prefijos, uno, mono, para dos, se usa el DIR, para tres, se usa el TRI, para cuatro, se usa el TETRA, para cinco, el TEN, para seis, el EX, para siete, el EP, para ocho, el O, para nueve, el NO, y para diez, el DEC, decaóxido, también puede ser, ya está un poquito, vamos a ponerlo para acá, y ahora sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, listo, eso es lo que usted, me va a copiar, por favor, me va a servir, para todo, no te olvides, no te preocupes, Joaquín, ya te hicimos ingresar, muy bien, ahora sí, usted comienza, cópialo, toditito, para usted, te damos tiempo, sí, pregunta, te damos un tiempo, avísame, vamos a dar un tiempo, ya vamos a forzar la grabación, todo se puede, muy bien, ahora sí, vamos a empezar, listo, 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 empezamos, determina el estado de oxidación, del fósforo, P4O6, ya, es sencillo, mira, yo quiero saber, con qué trabajó el fósforo, del P4O6, si tú simplificas esto, me sale P2, sopleno, también lo puedes hacer, o dejarlo así, yo lo voy a dejar así, muy bien, listo, comencemos, primero el oxígeno, le pone menos 2, y acá al que vas a hallar, lo que quieres del fósforo, le pones X, recuerda, es un compuesto, sumatoria de cargas, o sea, vamos a multiplicar, él por él, y él por él, todo esto, tiene que ser igual a 0, entonces comienzo, 4 por X, 4X, 4X, menos 2 por 6, menos 12, es igual a 0, acá está, ya está, ese menos 12, lo voy a pasar de positivo, al otro lado, ¿qué te queda? me queda 4X, es igual a 12, X entonces, trabajó con, si vas a la tala periódica, el fósforo, trabaja con dos estados de oxidación, ¿sabes cuáles son? son, el más 3, más menos 3, y el más menos 5, hasta ahí me entendió, todo claro, entonces profesor, ¿con qué trabajó? en este caso, el fósforo trabajó con 5, nada más, ¿lo ves difícil esto? ¿sí? fácil, ¿sí o no? a ver, continuemos, 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 vamos con la que sigue, señale la suma de los estados de oxidación del azufre, en los siguientes compuestos, a ver, me piden el estado de oxidación del azufre, en los siguientes compuestos, veo acá, veo acá, a ver, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, muy bien, listo, por ejemplo, solución, vamos con el primero, el primero es un ácido oxácido, ¿por qué? acuérdate, todos los ácidos oxáceos comienzan con hidrógeno y terminan con oxígeno, los anidridos, son no metal más oxígeno, como el otro que fue un anidrido, muy bien, yo quiero hallar del azufre, él es el azufre, por entonces oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, y acá le voy a poner x, multiplico entonces, 1 por 2, más, acá hay 2 por x, más, menos 2 por 7, ahora sí, todo eso usted lo va a igualar a 0, porque es un compuesto, perfecto, sería entonces, 2 por 1, 2, más, 2 por x, 2x, y el otro sería, menos 2, por 7, eso me sale menos 14, excelente, muy bien, a ver, ¿qué te parece si primero resto menos 2, menos 14? Eso me sale 2x menos 12, ahora sí, el 12 lo paso al otro lado sumado, ¿qué te queda? 2x es igual a 12, saca de la mitad, ¿cuánto vale x? x trabaja con 6, si vas a la tabla periódica, el azufre, trabaja con 3 estados de oxidación, trabaja con más, menos 2, más, menos 4, y más, menos 6, ya está, excelente, hasta ahí entonces, no hay problema, en mi caso acá trabajo con 6, yo voy a hacer el otro en forma manual contigo, vuelvo a repetir, ¿qué le pongo al oxígeno? menos 2, al medio que vas a hallar, ponle x, y al hidrógeno le pongo más 1, ¿qué vas a hacer luego? a una multiplicación, de 2 por 1, lo voy a hacer directo, más, 2 por x, más, 3 por menos 2, y esa sumatoria de carga va a ser igual a 0, 2 por 1, 2, más, 2 por x, 2x, menos 2 por 3, menos 6, y esto va a ser igual a 0, a ver, ¿qué te parece si el 6 lo paso al otro lado como positivo, y al 2 lo paso a restar? ¿qué te queda? que 2x es igual a 4, ¿con cuánto trabajó ahí el azufre? el azufre trabajó con 2, y cumple, ¿no? ahora, esos valores tú los encuentras en la tabla periódica, cumple, cumple, profe, ¿qué pasa si me sale un número que no está ahí? ah, no existe, entonces no cumple, tiene que estar en la tabla periódica, muy bien, hasta ahí, perfecto, y ahora sí me piden la suma, vamos a ponerlo por acá, por lo tanto, 3 bolitas, ya sabes, matemáticas dicen que vale por lo tanto, vamos a confiar en ellos, vamos a sumar el estado de oxidación de él, del primero que me salió 6, más, del segundo que me salió 2, ¿cuánto es la suma, de 6 más 2, y que salga la respuesta, ¿cuánto es 6 más 2? eso automáticamente, te va a salir 8, 6 más 2, es igual a 8, muy bien, aquí está, excelente, listo, ya está, todo perfecto, todo fácil, todo sencillo, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿todo bien? ¿sí? ya está fácil, ¿cierto? esos son, ácidos, óxacios, y ahora sí, vamos a enseñar la fórmula, de los siguientes óxidos, a ver, férrico, hierro 2, y tridóxido, de dihierro, todo si te das cuenta, es hierro, símbolo del hierro fe, si vas a la tabla periódica, el hierro trabaja, con dos estados de oxidación, bueno, me va a trabajar, con más 2, y con más 3, la pregunta es, ¿con qué trabajó? te preguntarás, ¿profe cojo cualquiera? no, no vas a coger cualquiera, tienes que fijarte en lo que acabó, si es ICO, está trabajando con qué, con el sistema, en este caso tradicional, quiero que mires, ICO, ¿qué dijimos? dos valencias, oso menor, ICO mayor, entonces, este es como si fuera acá, más dos, y este es como si fuera acá, más tres, si es tres, ¿por qué menor y mayor? ¿con qué trabajó? con ICO, ah, y entonces a mí, profesor acabó en ICO, entonces está trabajando, con tres, ¿entendió por qué escogí tres? ¿ha entendido por qué escogí tres? no te olvides, es por cómo termina, cómo termina, bueno, por acá, para que no se borre, en este caso, acabó en ICO, entonces, va a ser, más tres, voy a mi problema, entonces, ya está, vuelvo a repetir, ¿ah? más tres, acá está, ICO, ya, ¿cómo lo hago? a fácil, pongo el símbolo del hierro, le pongo más tres, y el oxígeno, ponle menos dos, vas a transponer las cargas, el tres pasa aquí, y el dos pasa acá, ¿ya qué te queda? solamente me vas a poner los números, los signos, olvídalos, los signos no importan, o sea, profe, acá sería hierro dos, o tres, ¿se puede simplificar? ¿no? no puede, uno tiene tercio, el otro mitad, entonces, lo dejamos ahí, perfecto, ese es el nombre, a ver la que sigue, hierro dos, acá ya lo necesitas conocerlo, porque el hierro está trabajando con dos, acá te dice, eso se llama sistema stock, números en romanos, sería entonces, hierro dos, o menos dos, ya quiero que lo transpongas, transponlo, por favor, transponlo, el dos pasa aquí, y el dos pasa allá, ¿qué te queda? ya me va a quedar, profe, el signo se pasa, no, déjalo ahí, será hierro dos, oxígeno dos, saca la mitad, saca la mitad, mitad y mitad, ¿qué te queda? ahí sí tiene mitad, ¿no? tiene que ter mitad uno, mitad uno, entonces me queda hierro uno, que no se pone, el uno nunca se pone, oxígeno uno, que tampoco se pone, mira qué fórmula salió, la famosa feo, óxido de hierro dos, y mire, este es más fácil, sistema sistemático, si este es trióxido, viene de más tres, di hierro, viene de más dos, trióxido de di hierro, quiere decir que hay dos hierros, claro, porque es di hierro, y cuántos oxígenos hay tres, porque es trióxido, ese sistema es el yupa, mucho más fácil, acá está, mira, los prefijos, di, dos, tri, tres, mono, uno, tetra, cuatro, estos prefijos sirven, números en romanos, es esto, si doy cuenta, y ya formulaste las tres situaciones, así de sencillo, así de fácil, pero vamos con otro, antes que no hagan el tiempo, le ponemos cinco minutos, a ver acá, todo elemento libre, o sin combinar, se toma valor cero, claro, verdadero, dijimos, cuando esté en su estado libre, toma valor cero, el hidrógeno solo toma valores de más uno, menos uno, falso, también si está libre, puede tomar cero, por eso es falso, los elementos del grupo uno A, y dos A, cuando forman compuestos, toman los valores de uno y dos, respectivamente, te recuerda verdadero, uno trabaja con uno A, que son todos, y dos trabaja con dos A, todos, en un ión poliatómico, ¿qué significa poliatómico?, que tiene varios átomos, como te enseñé hace un momento, vamos a ver uno por acá, un ejemplo, este es un poliatómico, por ejemplo, porque tiene dos átomos, este es un ión, anión poliatómico, no se olviden, la suma de los estados de oxidación, o número de oxidación, debe ser igual a la carga del ión, que también dijimos verdadero, y acá está explicadito lo que te he dicho, ahí está, la primera, verdadero, porque todo elemento de hidrógeno se convierte con un valor de cero, la segunda, falso, porque cuando el hidrógeno está combinado, toma valores de uno y menos uno, pero cuando está libre, toma el valor de cero, la tercera es verdadero, claro, el grupo uno A trabaja con valor más uno, y el grupo dos A trabaja con valor más dos, y la cuarta es verdadero, porque un ión poliatómico, la suma de los unos estados de oxidación, es igual a la carga del ión, entonces sería la letra B, excelente, andemos al tiempo, vamos, que no nos van al tiempo, vamos con el 5, a ver, acá quiero que reconozca Sato, ya mira, primero, el NO2, es un anidrido, o óxido ácido, pero recuerda que si está en gas, acá lo vas a poner como óxido ácido, acá sería A, ahora, un ácido hidrácido, es el que está en medio acuoso, acá sería D, porque un hidrácido, sería simplemente que esté en forma de gas, por eso que la respuesta sería KB, ahí está, mira, B, D, A, ¿qué seguiría? C, ¿por qué C? Porque este es un óxido básico, una sal oxisal es la E, claro, y un óxido ácido es la F, a ver, un óxido ácido es hidrógeno más oxígeno, un hidrácido es hidrógeno más no metal, pero tiene que ser en medio acuoso, el óxido es metal más oxígeno, hidróxido ácido híbrido no metal con oxígeno, sería entonces la respuesta a la letra D, perfecto, vamos a continuar, vamos con la última, una de las últimas, perdón, dar nombre UPAC stock clásico a los siguientes óxidos, ya, esto es fácil, primero, tienes que saber que él, tienes que hallar el valor de él, X, y acá ponle menos 2, y acá eso lo entiende que es 1, multiplica 1 por X, X, menos 2 por 2 es igual a menos 4, es igual a 0, ¿con cuánto trabajó X entonces? X trabajó con 4, si vas a la tabla periódica, el estaño, SN, trabaja con dos estados de oxidación, con más 2, y más 4, ¿con qué te salió? con más 4, ¿sí o no? entonces, si fuera dos valencias, Oso menor y comayorcio, ahí está, para el sistema clásico, óxido de estaño, para el sistema stock, si es 4, ponle 4 en romanos, será óxido de estaño, 4 en romanos, y para el sistema UPAC, te vas a la fórmula, si hay 2, sería dióxido de estaño, o si acaso mono, solamente se usa para el oxígeno, no para el metal, a ver si me has entendido, menos 2, acá ponle x, se lo entiende que acá es 1 y 1, 1 por x, x, ya, menos 2 por 1, menos 2, y esto es igual a 0, ¿con cuánto trabajó x? con 2, vamos con el plomo, pb, el plomo trabaja con 2 y 4, profe, me salió 2, ya, escúchame, si es 2 valencias, el menor que dijimos oso, será entonces óxido plumboso, acá está el oso, mira, como acá está el hico del mayor, acá están números en romanos, y acá están los preficos, y, óxido, perfecto, profe, si es stock, óxido de plomo 2, porque trabajó con valencia 2, perfecto, acá está, ¿y cómo sería el sistema IUPAC? si hay 1, sería monóxido, recuerda que mono no se usa para metal, sería monóxido de plomo, aquí, él trabaja, con menos 2, acá es x, mira, 2 por x, 2x, menos 2, porque 2 por 1 es menos 2, claro, igual a 0, x, ¿cuánto sale? 1, porque este pasa positivo, y el 2 pasa a dividir 1, el cobre, CU, trabaja con 1 y 2, ya está, en este caso, ¿con qué trabajo? con 1, no te olvides, muy bien, vamos a poner bien ese 2, que parece un 1 también, mira, profesor, ese es 1, no, ese es 2, vamos a ponerle bien el 2, ya está, pregunta, sistema clácido, óxido cuproso, porque está trabajando con el menor, óxido, ¿cómo sería el sistema stock? óxido de cobre 1, porque está trabajando con Valencia 1, y el sistema IUPAC, monóxido, porque hay 1, ahora sí hay di cobre, porque hay 2, y se acabó, así vas a nombrar, muy bien, excelente, siga practicando, y no te olvides, lo más importante, hay que protegernos de la COVID-19, no te olvides que hay tareas sobre esto, muy bien, excelente, muy bien, ahora sí, listo, tiempo cumplido, nos vemos, un poquito más tiempo, feliz almuerzo, próxima clase, nos vemos, Dios mediante, cuídese mucho, recuerdo, yo dejaría el video, y también tu PPT, chau, nos vemos, cuídense, chau.